Más que están unidos ellos entrenando fuertemente, vamos a tratar de hacer el equipo competitivo mejor, si es posible, mejor que el año 4. Antes se decía que el picheo era el rostro del equipo. Seguirá siendo, porque tenemos que hacer los mismos lanzadores del año pasado. Precisamente, ¿qué tanto afectaría al equipo de Matagalpa un calendario tan extenso como el que se pretende este año? Sería todos los equipos, porque todos van a ser el mismo en la patina que va a ser Matagalpa, jugar todos los juegos. Esa es la cosa más importante, es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a ese remoto. Posiblemente se va a jugar miércoles y se va a tratar de seguir jugando diario, y eso es lo importante. No diario, sino que miércoles, viernes, sábado y domingo. Ese es el único cambio que podría darse y que tenemos que acostumbrarnos para agarrar el ritmo y tratar de hacer las cosas. Sí, eso es lo caracterizado, pues a él no le molestaría en nada, pero sí, vamos a tratar de que los muchachos nuevos, como que vamos a meter al equipo, pues agarren al ritmo lo más pronto posible. Bueno, sinceramente, saludo a todas nuestras fanaticadas que siempre nos han apoyado. Ellos lo demostraron el año pasado, como nos apoyan. Y la verdad es que sí, los muchachos llenos siempre de juventud, siempre de ahora, con mayores conocimientos sobre el juego de pelotas. En este caso, mayor experiencia de los muchachos. Yo creo que se ha conformado un buen equipo, equipo maduro y joven. Yo creo que estos muchachos, esperemos este año, grandes. La verdad es que estos muchachos, la misma juventud lo hace a ellos, propone a hacer metas. Y una de las metas que tenemos es que ningún equipo, en la nueva etapa de los hermanos Pomares, no han hecho campeón dos veces. Y ese es un gran reto y meta que tienen los muchachos para este año, esperando así todas las cosas nos salgan bien. ¿Qué te motiva a volver como pelotero activo, Sergio? No, la verdad es que se estudió. Nuestro manager es bien estudioso en los campeonatos de mucha experiencia. Él sabe de las cosas que pueden pasar y que no pueden pasar. Acordemos de que Marvin se viene adaptando a una posición muy fuerte. El año pasado, Marvin, un buen año, como para primer año, de agarrar esta responsabilidad, crear la receptoría. Pero sí, él pensó en mí, que cómo estaba. Estaba más o menos ahí, posiciones físicas, cómo tenía el brazo. Y él pensó en reforzar la receptoría. Y eso es lo que vengo a hacer yo, ayudar. Ya como titular no creo, ¿verdad? Pero sí, ayudarle un poco a Marvin. Acordémonos que la liga es muy larga también. Hay que tomar en cuenta eso. Y hay que reforzarlo. Se reforzó la área de picheo. Que sumaron dos picheres más, ahora son 12 picheres. Y también la receptoría. Tenés que tenerla reforzada. Y mi hermano pensó en mi persona, en que si le podía ayudar. Y bueno, vos sabés, que mi querido Matagalpa siempre ha dado todo el corazón, todo el pellejo, él lo ha dejado ahí. Y una vez más, pues, así, si puedo ayudar, ayudo. Y a la misma vez, pues, ya estar pensando en otros también receptores. Aquí viene Bulejo Bar, viene Irenflores, surgiendo. Y ellos también tienen que agarrar experiencia para así tener una buena receptoría también para los próximos años venideros, tener súper más reforzada la posición de la receptividad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!